Y es realmente un momento importante dentro de lo que es el desarrollo de la obra porque es más material granular que tenemos que aportar en lo que ustedes están observando que es la reconstrucción del terraplén en este segmento de casi 100, 120 metros sobre la Ruta Nacional Nº 13 en el kilómetro 1830. Estos camiones salieron hoy temprano, los cargan, van a una cantera que está a casi 16 kilómetros de lo que es este casco céntrico de Comodoro y llegan todos juntos en caravana para seguir acopiando material y esto tiene el significado más importante de todos que es que el usuario, que los vecinos observen que estamos trabajando con la mayor celeridad posible y con todo el recurso que podemos contar, ya sea de Vialidad Nacional como de la Municipalidad de Comodoro para tratar de recuperar la ruta lo más rápido posible. Ese material se arroja aquí en esta zona y ahí es la motorniveladora lo que va desparramándolo de alguna manera. Claro, porque recordarán ustedes que sobre este segmento de la ruta es donde había quedado desmoronado el asfalto, el pavimento, cuando se fisuró, cuando se agrietó, todo eso se retiró y se reemplaza con este material que es el material bueno, el apropiado para construir el terraplén. Sobre este terraplén que ustedes observan, que tiene todavía una cota de un metro, o sea una profundidad de un metro aún, es donde está trabajando la motorniveladora desparramando, distribuyendo todo este material que está llegando, que veían que llegaban en los camiones, que es el material apropiado, y después sobre ello se va a construir lo que es el paquete estructural que va a soportar la ruta.